Es la alegría contagiosa de saberse ganador de uno de los concursos por televisión de las Olimpiadas de Matemáticas, Lectura y Ortografía que organiza el despacho de la Primera Dama con el apoyo del Ministerio de Educación y el Banco de Reservas de la República Dominicana. Como bien es sabido, la doctora Margarita Acebeño de Fernández es una banderada de la educación, procurando siempre el impulso de todos los programas y herramientas que promuevan el saber y el conocimiento entre todos. De ahí la idea de organizar e impulsar estos certámenes, que más que competencias, se convierten en campamentos de integración e intercambio de experiencias académicas que en muchos casos dejan lazos de amistad perdurables hasta hoy. Es una experiencia singular e inolvidable participar en uno de estos eventos donde las destrezas y conocimientos de las juventudes presentan sus mejores credenciales. El año 2005 trajo el nacimiento del primer concurso de matemáticas, escenario donde los jóvenes mostraron sus habilidades para entenderse con los números y resolver problemas aritméticos. Fue una primera cosecha con magníficos resultados. Tanto el ganador como el resto de los participantes quedaron prendados por las matemáticas. Al año siguiente, en el 2006, continuábamos con el concurso de los números y dábamos a la luz el nuevo certamen, el concurso de ortografía, que evidenciaría cuánto cuidado poníamos al escribir, dominio de las normas gramaticales y aprecio por la lengua cervantina. Los resultados no se hicieron esperar. Nueva vez, los estudiantes se lucieron haciendo gala del buen escribir y del uso correcto del lenguaje. Llegamos al año 2007 y continuábamos madurando el concurso de matemáticas que sumaba nuevos adeptos. La competencia de ortografía también animaba a otros, tantos para ceñirse la corona como el campeón o la campeona de quien mejor escriba. Entonces, era el momento de sacar a la luz pública el concurso de lectura, dándole la oportunidad a un grupo de jóvenes amantes de los libros, de mostrar sus dotes y de estimular a otros a sumarse al disfrute de los textos de ficción y el mundo mágico que de ellos se desprende. Desde el origen mismo de los concursos, contaron siempre estos con la supervisión minuciosa de la doctora Cedeño de Fernández, atenta a cualquier aspecto que pudiera enriquecer el debate del conocimiento. Justo es decir, además, que la experiencia académica del Ministerio de Educación y el apoyo económico del Banco de Reservas han sido factores fundamentales para el desarrollo y el éxito de los mismos. A partir de ese momento, un crisol de jóvenes selectos ocupaba asientos de preferencia en estos concursos, mostrando sus cualidades y talentos, dejando bien parados a sus escuelas y colegios, a sus distritos escolares, a sus comunidades. Treinta y dos participantes de las treinta y una provincias del país y el Distrito Nacional que muestran cuán buenos son en sus respectivas áreas de concurso. Exponentes sobresalientes de las juventudes que habitan la geografía dominicana y que dan fe del crecimiento y avance de los muchachos, de la escuela, de la que a veces tenemos tantas dudas y tanto pesimismo. Estos tres concursos, matemáticas, ortografía y lectura, y sus participantes, han puesto a palpitar a todo el pueblo que sigue a través de las emisiones ordinarias de televisión, quienes quedan eliminados, quienes siguen adelante y la esperanza de toda una familia, una escuela, una comunidad, una provincia, de empujar al futuro campeón o campeona hacia la etapa final, hacia el éxito. Estos certámenes de agilidad mental y otras habilidades van conjugando una serie de elementos que conforman una familia académica. Un carácter personal que irá aflorando a todo lo largo del país, pues los ganadores, cada vez más preparados, están diseminados por toda la nación dominicana, dejando claro que estamos sembrados de filones dorados. Hijos provechosos, futuros hombres y mujeres de bien, representantes dignos de sus comunidades y escuelas, cualquier adjetivo sería justo y merecido para estos jóvenes, dedicados a cultivar el conocimiento a través de las matemáticas, la ortografía y la lectura. El camino apenas comienza a trillarse. La doctora Margarita Cedeño de Fernández lo sabe. Por eso, apuesta por el futuro promisorio de la República Dominicana puesto en las mentes y los corazones de estos campeones y campeonas nacionales. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas, caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia, a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.